La participación no es una consigna, es algo que hay que traducir en situaciones concretas y efectivas y estos espacios enriquecen la participación en un ámbito que es tremendamente importante. Los jóvenes no solamente son contestatarios, también tienen que hacer propuestas. Yo creo que es una gran noticia la cantidad de gente que tuvimos el día de hoy. La ministra realmente quedó encantada con lo que estábamos haciendo y nos pidió que pudiésemos replicar esta instancia en las 14 regiones restantes del país. No solamente como una instancia en la cual los jóvenes vienen y plantean su idea, sino como una instancia en la cual nosotros podemos transcribir lo que se plantea y finalmente hacer que esa información y esa percepción que tienen los jóvenes de la necesidad de una nueva constitución y lo que eso debiese incluir pueda estar plasmada finalmente en la discusión. Bueno, agradecer al INJUB la invitación y agradecer el profundo espíritu democrático que mostró hoy día la ministra Jimena Rincón en términos de la valoración de la participación de los múltiples actores e incluso decir que los espacios deben ser más amplios de los que hoy día se están instalando desde el mismo INJUB. 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 INJUB.